dentro de lo que son los tomates hay unos que se llaman tomates determinados y otros que se llaman tomates indeterminados los determinados son los que dan todo un jalón y los indeterminados duran más tiempo vivos pero dan de poco a poco en este caso tengo unas variedades acabo de podar y en la podada se me fue portar esto y tenía unos tomatitos entonces estoy viendo que esta variedad que está aquí que se llama brats atomic grape es un tomate como entre roma y cherry y es una variedad indeterminada indeterminante o indeterminada que da poco a poco pero sin parar a lo largo de mucho tiempo aquí también tengo otra variedad que es esta de aquí no me acuerdo cómo se llama pero luego se les digo este zarzamuera pero aquí está ya los había podado así ya dieron lo que tenían que dar y les di una podada pero aún así están dando lo último antes de que venga totalmente el invierno y por acá también hay otro el sango el tomato ha estado tirando muchos muchas hojitas digo muchas rutas ahí se cayó una y ya me desayuné unas pero sí hay variedades que son indeterminadas o indeterminantes que duran casi ya hasta lo último del invierno y las determinadas o determinantes dan todo de un jalón y se mueren más pronto pero éstas han sobrevivido al frío y creo que para el otro año voy a sembrar de éstas de las de este tipo de las que son los voy a tener en mente pues no los voy a cortar tan rápido los voy a dejar que vivan más y los voy a volver a abonar este tipo de variedades que siguen dando casi incluso a punto de entrar al invierno esta es la sangold ahí tengo semillitas hasta luego ah bueno perdón la sangold es un híbrido así que lo que salga de aquí quién sabe qué va a ser no es exactamente como este tipo pero vamos a hacer el intento adiós hasta luego